El viaje que vamos a hacer a través de mis instrumentos insólitos ¿Por qué me dejo mis horas? El viaje que es la radio de clasura del festivo Muchas gracias por el reconocimiento, por el premio Un día de campo Estupendo Muchísimas gracias Los protagonistas Y que realmente lo necesitan El abrazo Meñaki Sánchez Adiós El abrazo El abrazo